Tras el umbral De mis temores De mis errores Y mis fracasos Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Emburrando para siempre en mi dolor Volver a amar una vez más Nacerte nuevo en ti En tu mirar Llenando por tu luz Las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre en mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando por tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Es sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar En tu mirar Llenando por tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir de nuevo en mi soledad Y sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das En tu mirar Estás junto a mí Estás junto a mí Más En tu mirar En tu mirar tertio amor que tú me das Más Estás junto a mí Muchas gracias Que no me dejarás Y así podré vivir Y pä